Escapar, otro guerrillero Más pobreza, más violencia Esas son las consecuencias No sé dónde va a parar Otro guerrillero De repente me he parado y me he puesto a pensar Puntamiento de protesta Desde el lago al mar Este pueblo está en la lucha Nos quieren disparar En la cárcel encerrado como en Alcatraz Digo que conozco quiero Un día nos veremos Fui tú un paco cobarde Entregaste al pueblo Losanos en los ochenta se peleó por Chicago Siempre en la lucha Con el compañero Hebo Se acerca la muerte y viene siempre Si uno es pobre o es rebelde No sé cómo escapar Otro guerrillero Más pobreza, más violencia Esas son las consecuencias No sé dónde va a parar Otra guerrillera Las mujeres en la lucha no nos pueden pagar Sobre tu bandera Al alto vamos a representar Un gobierno ultrajando nuestra inocencia Es tiempo de rescatar la justicia Oye nena Nena es una niña latina Sale a la esquina Y los hombres la miran Como si está en vitrina ¿Dónde están las low leaders Los aros, top, menciabelitas? Faltan guerrilleras para una nueva vida Así que apúrate Se acerca la muerte y viene siempre Si uno es pobre o es rebelde No sé cómo escapar Otro guerrillero Más pobreza, más violencia Esas son las consecuencias No sé dónde va a parar Otro guerrillero Si uno es un 6% Es un 6% In the streets Faire a shot Guerrilleros están presentes Every day in my life Paletero, el jardinero El que vende el piragua Son en esta guerrilleros Están en Nicaragua Para el mundo Martín, Miguel, Enrique, Simón, Bolívar Llevar a la montaña He got killed in Bolivia Get happy, Huey, P And Malcolm X Sortistas in the jungle Holding sex for respect Apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Se acerca la muerte y viene siempre Si uno es pobre o es rebelde No sé cómo escapar Otro guerrillero Más más pobreza Más violencia Esas son las consecuencias No sé dónde va a parar Otro guerrillero Aquí en mi guerrilla Ready to die For all my people After we burn There's gonna be no secret Bringing our lyrics To mass destruction Fighting corruption Rod and lies Introduction Aquí en mi guerrilla Ready to die Toda la vida Somos maceteros Los dos 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 Gracias por ver el video.